Decían que era el nuevo Luis Advíncula, pero nunca llegó a convertirse en su sucesor en la selección peruana y hasta lo votaron de su club. De ser una figura prometedora, Carlos Cabello se convirtió en un jugador más del montón. En el 2020, según reveló la página especializada Transfermart, Sporting Cristal hizo un gran esfuerzo para fichar al lateral derecho. Pagó nada menos que 400 mil euros a la Academia Cantolao. Sin embargo, el tiempo confirmó que esa inversión se fue al tacho. De aquel proyecto de gran futbolista no quedó ni siquiera a su sombra. Desde que debutó en el 2017 con el Delfín, sorprendió a todos por su gran capacidad para proyectarse. Era un marcador netamente ofensivo, con velocidad necesaria para superar a sus rivales en carrera y contaba con buena precisión para los centros. Si bien no tenía la potencia del rayo ni su aceleración, sí llevaba en la sangre esa misma vocación de ataque que despertó el interés de los cerveceros. Su aparente fragilidad física, por su metro 75 y 65 kilos, engañaba a propios y extraños. Era fuerte, no le corría al choque y en la marca se defendía bastante bien. En cuatro cursos con Cantolao disputó 92 cotejos y convirtió 8 goles. Esa progresión y continuidad le permitieron entrar en los planes de los celestes. Pero no llegó a adaptarse al exigente estilo de trabajo en el perdió la pulseada por el puesto con Johan Madrid y un jovencísimo Gilmar Lora. Durante todo el curso tuvo presencia en 16 juegos y no convenció a nadie, lo que obligó a la directiva a cederlo el año pasado al Sport Boys. Con los rosados, el panorama no cambió. Fue de mal en peor y solo tuvo cuatro participaciones. Para el segundo semestre del 2021 volvió a Cantolao y tampoco tuvo regularidad, solo fue utilizado en una decena de partidos. En este 2022 recuperó cierto protagonismo con la camiseta de César Vallejo. El técnico José del Solar apostó por él y le dio 32 encuentros para que demuestre que todavía es un jugador interesante. Aportó con un tanto y fue recuperando la confianza. Pese a ello, los bajopontinos no ven una gran progresión en su juego y con 25 años no le auguran un buen futuro. Por tal motivo, optaron por lo más saludable, dar por finalizado su vínculo, aunque Transfermart señale que su valor en el mercado subió a 525 mil euros. Con el camino libre, Cabello decidió quedarse en el norte y ahora estará bajo la conducción del uruguayo Sebastián Abreu. Finalmente, Sporting Cristal tomó la decisión de rescindir el contrato con el defensor. Carlos Cabello continuará en Trujillo. Firmó por dos años con la Universidad César Vallejo, informó el periodista Jair Cuscano. En su momento, cuando fue contratado por los cerveceros, la prensa nacional señaló al chalaco como uno de los futbolistas con más proyección en la Liga 1. Incluso fue considerado como una de las grandes revelaciones. Estoy mejorando mi nivel, volviendo a ser ese cabello que fui encantolado. La verdad, también me pregunto por qué bajé tanto mi rendimiento. Pasaron muchas cosas y me afectó demasiado cuando me sacaron de cristal, ya que siempre fue mi sueño jugar en un equipo grande y eso me mató anímicamente. Estoy feliz porque estoy volviendo poco a poco, expresó en la recta final de la última Liga 1. Otra de sus grandes metas es llegar a la selección que ahora está bajo el mando de Juan Reynoso. Ese sueño sigue vigente y considera que está a tiempo para entrar en ese universo de futbolistas que participará en el siguiente proceso clasificatorio para el Mundial 2026. Advíncula tiene 32 calendarios y necesita un relevo, ya que Aldo Corso con 33 no es una solución para el cabezón que debió improvisar a Miguel Araujo como lateral derecho mientras encuentra nuevas variantes, porque Roberto Villamarín tampoco es garantía para el puesto. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Carlos Cabello todavía puede ser una opción en la selección peruana de Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha. Amigo Reynoso Amigos Reynoso Amigos Reynoso